¿Te vas a perder el vídeo de hoy? Os voy a enseñar todas las compras que he realizado en la tienda Primor de todo el maquillaje y todas las cosas beauty que me he comprado Así que si no te lo quieres perder, me tienes que continuar viendo Tenía muchísimas ganas de probar este producto Se trata del tónico 3 en 1 de Garnier Es un tónico que sirve para todo tipo de pieles Desmaquilla, limpia y tonifica O sea, perfecto, las tres cosas que andaba buscando Y me parece que tiene un formato muy económico Que está muy muy bien porque es un formato XXL de 400ml Aparte de tener un precio estupendo Y me parece que no llega ni a los 4€ Le voy a sacar muchísimo partido Así que ya os contaré mis impresiones sobre el agua micelar de Garnier También una cosa que tenía muchas ganas de probar Y que me parecía súper curiosa Es un perfilador de labios, transparente Y me parece muy útil porque es muy difícil tener un montón de perfiladores De diferentes colores de nuestros labiales Además de que me parece un coste súper elevado Así que me pareció una idea fantástica Hacerme con este tipo de perfiladores Vale para todos, todos los colores, todos los labiales que tengamos Su precio ha sido súper económico porque me parece que ha costado un euro y poco Es de la marca Essence y se llama Lip Liner y es el número 13 transparente Siguiendo con las cosas transparentes No me he podido resistir y me he cogido una máscara de pestañas transparente Que se trata de esta, de la marca Wet n Wild Y me parece ideal para hacer unos looks bastante naturales No sobrecargados y para parecer que casi no vas maquillada Además es un producto que tiene dos funciones Para las pestañas como máscara y para las cejas para fijar Y tenerlas siempre en su sitio Así que me parece una idea perfecta Y que estoy también deseando probar Siguiendo con mi locura de los labiales Ya sabéis que tengo plena adoración Por los labiales mates de la gama Wet n Wild Ya sabéis que siempre que hago una compra de este tipo de maquillaje Siempre acabo picando con alguno de ellos Ha salido una gama nueva de productos en esta tienda que os estoy diciendo Y tienen unos colores preciosos Y quería hacerme con tonos un poquito más otoñales Y más sobrios Así que no me pude resistir Y me he cogido cuatro labiales de esta marca El primero de ellos se trata del E913C Sun Stone Se trata de un color teja Un color como marroncito Y me parece que es precioso Otro de los colores que me he cogido Es el número E912C Inderflex Y este color es un color también un poquito rosado Con toques morados Y queda muy bonito Muy elegante Y también me parece perfecto e ideal para muchísimas ocasiones El otro color que he cogido es el E915P Spicket with Room Es un color moradito un poquito más intenso que el anterior Pero en la misma gama de colores Queda también muy bonito puesto en el labial Y por último me he cogido el E916D Rabin Rasin Y es un color morado intenso y oscuro Que se parece mucho al Cherry Boom Pero es un poquito menos fuerte pero intenso Queda muy bonito porque te blanquea muchísimo los dientes Y me encanta Este tipo de pedidos siempre la tienda Primor te da algún obsequio o algún regalito Y a mí me ha tocado este regalito Que es un estuche de unos 6 brillos de labios Y me parece perfecto, muy bonito Ideal para llevarlo en el bolso Este es mi regalito Así que muchas gracias por enviármelo Pues hasta aquí el vídeo de hoy De todas las compras que he realizado en la tienda Primor De maquillaje y cosmética Ya sabéis que tengo redes sociales como Twitter e Instagram Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!